Ven papito, quiero que a mis amigas te conozcan. ¡Ey, ay, ay! ¡Tubia! ¡Alfonsina! ¡Quiero que conozcan a mi papito! ¿Mucho gusto? ¿Mucho gusto? ¿Mucho gusto? ¿No está? No, ningún recado, yo lo volveré a llamar. De seguro Luciano se fue a ver a su hija al internado. Ay, es lógico, Nicole. Después de tanto tiempo de no verla. Que lo aproveche. Porque muy pronto Luciano no tendrá ojos más que para mí. ¿Pero qué vas a pensar al cuarto de hijo si ahora eres tan feliz? Pues por eso. Quiero pensar en lo feliz que soy. Está bien, pero no te tardes, ¿eh? ¡No, páralo! Diviértete mucho y no olvides ser una buena niña. ¡Sí, Poli, Poli! ¡Sí, Poli! Espera. Cuando tu papito te traiga de vuelta al colegio, despídete de él así. ¿Cómo tú me lo haces a mí? Sí, mi amor. No lo olvidaré. Adiós, mi carita de ángel. Aprovecha, porque la diversión te va a durar muy poco. ¿No sabes que los papás que se les mueren las esposas se casan con otras mujeres? Mi papá nunca se casará con nadie. No seas tonta. A todas las niñas que se les muere su mamá, sus papás se vuelven a casar. Los vidos jóvenes siempre se casan. Y también lo hará tu papá. Son muchísimos. Y todo es para mí. Una muñeca. Un huevo de té. ¿Qué es eso? Un radio. Un radio. ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. ¡Ale, papá! El ratón con espejuelo. ¡Ale, papá! 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 La tortuga va que vuela procurando ser puntual. ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! ¡Ale, papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tiene que ver eso con Dulce María? Para allá voy. Yo no dudaría ni tantito que una de esas lagartonas se pesque al viudo. Porque entonces... Soy un esclavo de Cristo y lo quiera Dios. Y que Dulce María se le partiría el corazón de dolor. Te tengo una sorpresa, muñeca. Me voy a quedar a vivir en esta casa para poder seguir juntas. ¡Viva! ¡Viva! Cuando llegue al colegio... ...voy a contarles a mis amigas todas las cosas del mundo. Bárbaro se va a poner verde con miniguana. Voy a avisarle a tu papá para que te lleve. ¡Chuebra, chiquis! ¡Chuebra, chiquis! ¿Nicón? Los niños jóvenes siempre se casan. Y también lo hará tu papá. ¿Quién es esta señora, papá? ¡Chunista adelante! ¡Chunista adelante! ¡Vamos a compartir cines de travestiura! ¡Que ya nadie reí! ¡Jugar, correr, soñar! ¡Y que estén junto a mí! ¡Chunista adelante! ¡Yo quiero volar! ¡Chunista adelante! Un lugar especial donde todos los niños podamos cantar y hacer una gran fiesta que no tenga final